Jesús, Fernando, hemos acabado el Dakar, ahora mismo. Enhorabuena también. Enhorabuena a ti. ¿Puestazo que has hecho? A tu primer Dakar. Coño, corre ese primer Dakar y lo acabas. Yo he necesitado cuatro. Bueno, pero oiga, estamos aquí, acabamos, lo pasamos bien. Nos hemos divertido. ¿Te ha gustado la experiencia? Estuvo bien. ¿Repetirías? Hombre, podría haber ido todo un poco más tranquilo, pero hubo ahí alguna etapa con un poco de acción, otras que salió todo muy bien, pero bien. Es un poco de locos esto, ¿eh? Esto es la experiencia. ¿Me ves en Fórmula 1 a mí? Hombre, tendrías que probar, por lo menos. Oye, échame una mano, déjame probar, aunque sea un... Solo que no hay de dos. No hay nada para probar. No, tendrías que ir tú solo ahí, te pierdes. Vas al circuito y no tienes copiloto y no sé dónde acabarías. Mira, lo que más mola de Fernando es que es así, un buen tío, un paisano normal. O sea, accesible, nunca arruga el morro a nadie. Buen tío. Bueno, muchas gracias. Le vamos a volver a ver en el Dakar, seguro. Venga.